ahora les contaré lo que sucederá en el nuevo episodio de la serie hermosa campesina no olvides darle me gusta a nuestro vídeo zemal y gul se sorprendieron al ver que su casa no estaba allí como resultado de una pequeña investigación zemal descubre que su casa fue retirada del bosque tras la queja de khan zemal que va a preguntarle a khan sobre esto no puede controlarse y se pelea con khan todo el pueblo adoptó una actitud hacia khan debido a esta queja al enterarse de este incidente sultanana se prepara para pedirle cuentas a khan por otro lado niyazi que no ha tenido noticias de nihal se ha vuelto muy curioso sin embargo no se atreve a aceptar la llamada y sigue esperando bunjamin que se ha preparado bien para la paternidad se siente muy decepcionado cuando va al hospital nurten no está embarazada su suegra es esme que está embarazada hay otra mujer embarazada en el pueblo este embarazo será una sorpresa para todos gul zemal y usnú participan en la licitación abierta por el municipio cuando se entera de que sus competidores en la licitación son yusuf y bunjamin gul decide obstinadamente vender su coche para ganar la licitación sin embargo con una sorpresa de khan pierden la licitación ante yusuf por otro lado para las mujeres se convierte en una auténtica aventura lavar su ropa en el arroyo como antaño kamuran y dudu se pierden en la corriente la familia está devastada después de perder la esperanza en kamuran sultanana se enoja mucho cuando se entera de que los yusuf ganaron la licitación después de haber arreglado las cosas con gul y zemal sultanana acepta ser invitada en su linda casita de madera sin embargo les espera una mala sorpresa khan y kamuran toman medidas para inquietar a gul y zemal tras el acuerdo que hicieron arruinan la sorpresa de zemal caminando por el bosque donde se encuentran las casas de gul y zemal y obligándolos a invitarse a sí mismos a su casa por otro lado mientras zemal prepara los planos del lugar que abrirán yusuf y bunjamin se dirigen al municipio y dicen que quieren el mismo lugar sin embargo zemal y gul no lo saben mientras el primer amor de sultanana firat desaparecía dejó una carta diciendo la verdad sobre sultanana esta carta confunde a gul y su hermana y mijal decide investigar para descubrir la verdad como resultado del plan de gul can anuncia que ha renunciado a casarse con kamuran can piensa que gul y zemal se han peleado y están a punto de separarse su objetivo es volver a hacer las paces con gul rompiendo la promesa con kamuran para volver a acercarse a gul le prepara pequeñas sorpresas gul cree que zemal hizo estas pequeñas sorpresas sin embargo cuando queda claro que fue can quien hizo estas cosas zemal toma medidas y pelea con can como resultado de esta pelea se sabe que el incidente del pendiente de kamuran fue un completo malentendido y can volverá a hacer un contrato con kamuran para corregir el error que cometió sin embargo can y kamuran llegan a un acuerdo secreto durante la fase de reconciliación y este acuerdo pondrá a gul y zemal en una situación difícil zemal y sus amigos van a mula para salvar a kamuran sin embargo no tienen idea de que gul los sigue gul cree que zemal lo abandonó sigue a zemal hasta el final los zemal se elaboran un plan para salvar a kamuran y gul cae en medio de este plan como un rayo con la llegada de gul las cosas se complican gul mal interpreta todo y crea el caos según gul zemal tiene que hacer que gul lo perdone zemal intenta explicar que no es culpable sin embargo también quiere ocultar la cuestión de kamuran lo que pasó esa noche quedará oculto a todos los aldeanos sin embargo las dudas de gul sobre aquella noche continúan y continúa investigando este tema zemal está decidido a partir las palabras de su padre lo desvían de esta decisión pero todos en el pueblo piensan que zemal se ha ido gul por otro lado está muy dolido por sus esfuerzos por impedirle ir a zemal por eso se siente orgulloso cuando zemal regresa encuentra el orgullo herido de gul en lugar de su amor gul intenta desquitarse con zemal esta situación benefició masacán comienza a acercarse nuevamente a gul y se hace amigo de ella por otro lado kamuran que escucha por la madre de zemal que zemal ama a gul decide abandonar el pueblo la primera aventura de kamuran que abandonó el pueblo con el dinero ganado y un pequeño bulto fue que le robaran el dinero mientras kamuran se queda sin un centavo y deambula por las calles sin saber qué hacer se encuentra con alguien que nunca esperó zemal estaba decidido a no volver al pueblo pero se encontró con una sorpresa inesperada y tuvo que bajarse del autobús y regresar al pueblo sin embargo zemal no ha abandonado la idea de ir todavía y la ha pospuesto el hecho de que gul haya ocultado su relación pasada con kan durante todo este tiempo ha dejado profundas heridas en zemal gul hace todo lo posible para evitar que zemal abandone el pueblo se traga su orgullo y le ruega hace mal que no vaya por otro lado sultanana se enteró de la relación entre kan y gul creó una situación diferente para gul cuando nijal resuelve esta situación con sus propios métodos las cosas se complican aún más nijal dice que kan es su prometido sultanana está muy contenta con esta situación e intenta casar a nihal y kan cuando gul se da cuenta de que ha hecho daño a zemal se da cuenta de que ha entrado en un camino irreversible y no sabe qué hacer por otro lado zemal cree que gul no lo conoce en absoluto además gul ha comenzado a irritarse con zemal gul se ve envuelto en una seria pelea ante la provocación de kamuran zemal que fue testigo de esto esta vez se opone a gul gul y zemal se están distanciando cada vez más mientras tanto la lesión de kan hace que kan y gul se acerquen más este acercamiento es amistoso para gul pero kan lo malinterpreta y se llena de esperanzas zemal se da cuenta de que ya no puede quedarse en el pueblo y decide abandonarlo gul que es consciente de ello toma medidas para detener a zemal zemal queda devastado cuando descubre la impactante verdad sobre gul y kan zemal está muy enojado porque gul y kan ocultan su pasado como resultado gul y kan que habían estado en la misma aldea durante tanto tiempo actuando como si no se conocieran mintieron directamente a los ojos de zemal cuando gul se da cuenta de que la actitud de zemal hacia ella se debe a kan busca formas de disculparse con zemal por otro lado intenta responsabilizar a kamuran por sus acciones sin embargo kan le cree a kamuran y le dice a gul que kamuran es inocente en este asunto gul por otro lado intenta demostrar que todo fue orquestado por kamuran nuestro vídeo de hermosa campesina terminó aquí no olvides suscribirte a mi canal nos vemos en los próximos vídeos adiós